VIEW DE LLEVATA 1.229 minutos VIEW DE LLEVATA 2.250 metros Gire a la derecha Recalculando Recalculando Siga 2.250 metros Gire a la derecha Siga 2.250 metros A 200 metros Gire a la derecha Gire a la derecha 8. hiding Cumbag Gire a la derecha Sigan 4,7 kilómetros Gire a la izquierda View de Yemata